¿Quién es como nuestro Dios? Creador del cielo y de tierra La tierra brilla con su esplendor Su voz resuena como un estruendo Como un estruendo Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso, Poderoso Dios Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso, Poderoso Dios Que se compara a Él Exaltado en poder y gloria Y gloria Todo reino y nación se rinde en adoración Tú reinas, Tú reinas Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso, Poderoso Dios Grande y fiel Tú eres Rey Cordero Santo, Poderoso, Poderoso Dios Poderoso, 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 Te amamos Honra y majestad Honra y majestad Poder y autoridad La gloria a Tuya Tú eres Poderoso, Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria a Tuya La gloria a Tuya Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria a Tuya Es Poderoso Dios Honra y majestad Honra y majestad Poder y autoridad La gloria a Tuya Es Poderoso Dios Honra y majestad Poder y autoridad La gloria a Tuya Es Poderoso Dios Honra y majestad Poderoso, oh Dios Grande y fiel, Tú eres Rey Cordero santo, poderoso, poderoso Dios Grande y fiel, Tú eres Rey Cordero santo, poderoso, poderoso Dios Poderoso, oh Dios, poderoso Dios La gloria Tuya es Poderoso, oh Dios, poderoso Dios Poderoso, oh Dios La gloria Tuya es Poderoso, oh Dios Poderoso, oh Dios Poderoso, oh Dios La gloria Tuya es Poderoso, oh Dios Poderoso, oh Dios Poderoso, oh Dios Poderoso, oh Dios Poderoso Dios, la gloria tuya es Poderoso Dios, poderoso Dios Poderoso Dios, la gloria tuya es Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, la gloria tuya es Poderoso Dios Padre, enséñanos ahora En medio de tanta oscuridad Padre, enséñanos a adorarte Y que tu voz podamos escuchar Cuando dices, mamá, yo escucharé En medio de la tormenta Eso os diréis Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Padre, enséñanos ahora En medio de tanta oscuridad Padre, enséñanos a adorar Y que tu voz podamos escuchar Cuando dices, clama, yo escucharé En medio de la tormenta Estos días Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino Por siempre amén Libranos 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 del mal Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Por siempre amén Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Como en el cielo Aquí en la tierra Aquí en la tierra Por siempre amén Libranos del mal Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Por siempre amén Y decimos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Oh Dios Venga a tu reino Oh Dios Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Oh Dios Venga a tu reino Venga aquí tu reino Venga a tu reino Oh Señor Venga a tu reino Venga aquí Venga aquí Venga aquí Venga tu reino Él viene con poder, todo reino lo verá Cadenas romperán y todos le adorarán Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante ti Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor El Dios de salvación vino a darnos libertad Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante ti Quien como el Señor, Dios fuerte Quien como el Señor, Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él es el león, león de Judá Para liberar Para liberar Para liberar Todo se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todo se postrarán ante ti Todo se postrarán ante ti Dices de mí que soy tu hijo amado Dices de mí que soy fragancia del cielo Dices de mí que soy tu gran tesoro Dices de mí que soy tu amigo fiel Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas Y tú poses vida en el desierto En los tesoros de tu boca Yo tengo identidad No me falta nada En ti está mi realidad Al tomarte de la mano tú Eres mi eternidad No me falta nada Dices de mí que soy unido al cielo Y que jamás nada Y que jamás nada podrás separarme Dices que siempre estarás conmigo Tú eres todo, todo lo que necesito Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas Y decimos Tú poses vida en el desierto En los tesoros de tu boca Yo tengo identidad No me falta nada No me falta nada En ti está mi realidad Tú poses vida en el desierto Porque santo soy Señor en tu mirada Porque santo soy Señor en tu mirada Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas Tú poses vida en el desierto En los tesoros de tu boca Yo tengo identidad No me falta nada En ti está mi realidad Al tomarte de la mano Tú poses vida en el desierto En los tesoros de tu boca Yo tengo identidad No me falta nada En ti está mi realidad Al tomarte de la mano Tú eres mi eternidad No me falta nada Sé que tú me amas 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 No tendrán ningún lugar hoy solo a mí La alegría y el favor de su gracia reinará En mi vida y mi ciudad se alegrará Ya no me lamento, no hay depresión En mi vida tengo liberación Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Hecho fuera el temor La tristeza y el dolor No tendrán ningún lugar hoy sobre mí La alegría y el favor de su gracia reinarán En mi vida y mi ciudad se alegrará Ya no me lamento, no hay depresión En mi vida y mi ciudad se alegrará Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa Que no pare la alabanza en esta casa Si abres tus manos, vas a sentir que el poder del Señor te libera La alabanza que abre los cielos En este momento queremos Si abres tu boca, se caen los muros Desciende el fuego del cielo Yo quiero que Cristo descienda Yo quiero que tú lo comprendas Que estamos brincando, danzando, gozando Que nadie tenga esta fiesta Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Y que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Y que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa, que no pare la alabanza en esta casa Que no pare, que no pare En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiase por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiase por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso, y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiase por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiase por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso, grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto y baño Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré Mi labios cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi labios cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Grito, 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 grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüezco Fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La, 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 la... El Dios que hizo los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Y reina con autoridad El Dios que aún los vientos le obedecen Una palabra insuficiente Para los muertos levantar Nadie es como Él Oh, gran yo soy Tú eres el Dios Que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso redentor Y rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos a ti Oh Señor El Dios El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús Jesús Exaltado sobre todo Nombre sobre todo Nombre sobre todo Solo en Él hay salvación Y decimos Nadie es como Él Oh, gran yo soy Tú eres el Dios Que adoramos Que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso redentor Glorioso redentor Y rey Te adoramos Te adoramos A Él sea la gloria Y el poder Todo es de Él Y para Él A Él sea la gloria Y el poder Todo es de Él Todo es de Él Y para Él Tú eres el Dios Que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Te adoramos Te adoramos Quien derrotó la muerte Y el pecado Glorioso redentor Mi Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos de Ti Oh Señor Oh Señor Oh Señor Un Dios de milagros Caminando junto a mí Tú nunca me sueltas Tú sigues cumpliendo Tu palabra en mí Y hoy decimos No pararé No pararé No callaré No callaré Seguro estaré Por siempre Y siempre Yo cantaré Levanto un aleluya Hay gozo en mí Hoy levanto mi alabanza Con júbilo y con danza Hay gozo en mí Hoy el cielo Hoy el cielo y la tierra Juntos haremos fiesta Solo para ti Y hoy hacemos fiesta para el Señor Aleluya Y le cantamos a este Dios grande A este Dios de milagros Que hace obras maravillosas Un Dios de milagros Caminando junto a mí Tú nunca me sueltas De tu mano, Señor Un Dios de promesas Caminando junto a mí Tú sigues cumpliendo Tu palabra en mí Y hoy decimos No pararé No callaré Seguro estaré Por siempre Y siempre Yo cantaré Levanto un aleluya Hay gozo en mí Hoy levanto mi alabanza Con júbilo y con danza Dilo con nosotros Hay gozo en mí Hoy el cielo y la tierra Juntos haremos fiesta Solo para ti Solo para ti Haremos fiesta Monk M"? Aunque sepa suelo por el fuego Y se encuentre y vuelve frente a mí Aunque faraones me persigan Tengo alegría, tengo alegría Aunque esté pasando por el fuego Y se encuentre y vuelve frente a mí Aunque faraones me persigan Tengo alegría, tengo alegría Aunque esté pasando por el fuego Y se encuentre y vuelve frente a mí Aunque faraones me persigan Tengo alegría, tengo alegría Aunque esté pasando por el fuego Y se encuentre y vuelve frente a mí Aunque faraones me persigan Tengo alegría, tengo alegría Y decimos Ay gozo en mí, hoy le mando mi alabanza, con júbilo y con danza Ay gozo en mí, hoy el cielo y la tierra, juntos haremos fiesta Solo para ti, solo para ti Ay gozo en mí, hoy el cielo y la tierra, juntos haremos fiesta